Ok, tal vez no fue la mejor idea de un ataque directo, pero hice lo que pude. ¡Ayúdenme, culeros! ¡Ey! ¡What up, gente! Como están, sean bienvenidos al primer gameplay de My Hero Academa. George Rumble, Jumbo, o algo así. ¡Ja, ja, ja! Tiene un nombre muy raro esta cosa, güey. Esta extraña versión, extraño crianza de lo que pasaría si mezclas Overwatch con Fortnite y le metes monas chinas de My Hero Academia, güey. Porque la verdad es que sí, nada más tiene de My Hero Academia. De eso se lo juego, ¿no? De My Hero Academia, pero hay que hacer énfasis en eso, güey. Porque la verdad, no me parece raro que hagan juegos de My Hero Academia. ¡Ay, la verga! Pero me parece raro que para hacer el primer juego de gratis de Bandai, o tal vez de los primeros, si no es el primero, güey. Se enfoca en el My Hero Academia. A ver, co cabrón. ¡Ah, bueno, para pegarme, no, güey! ¡Ven para acá! Ya se me fue ese, güey. No importa. El punto es de que se me hace raro, güey, que hayan escogido en My Hero Academia. Bueno, no tan raro, porque a fin de cuentas es una de las propias intelectuales más en las horas de Bandai, ¿verdad? Pero, sí, yo pensé que se irían primero por Dragon Ball. En fin, es un buen juego, güey. Muy, muy buen juego. Verga, madre, 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 madre. Estos güeyes saben cómo cuidar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es por lo que me gusta Mouth Lady. O sea, mía nomás el poder esta waifu, güey. Mira nomás qué grande trama tiene, güey. ¿Quién tiene esta trama? O sea... Tremendo golotazo que le metí a ese pobre, güey. Se vio ese daño, ¿no? No, hombre, es que es fabulosa Mouth Lady. O sea, aparte de que es una buena waifu, güey. Tiene una habilidad. ¡Vámonos! ¡Contra la ranita! Y esta no es mi primera partida, realmente. Me está yendo bastante bien para hacer mi tercera partida. Porque es la tercera que me juego, güey. Es la segunda que grabo, de hecho. Porque la primera no me gustó cómo quedó, güey. Quedó muy, muy mal. Es que... Es que es lo que pasa cuando metes a alguien que no sabe jugar My Hero Academia aquí, güey. Pero, mía. Como es un juego nuevo, se vale que sea nudo. Se vale que sea nudo. Pero qué juegazo es, con nada. Insisto que yo hubiera optado por otra competencia intelectual, pero... Mira, está bien de gireto el juego. Pesa nada más 3 gigas y es gratis, güey. Siempre se agradece que haya juegos gratis. Y más de este alto... Alto estándar de calidad. Aparte, no te cobran por los personajes hasta donde he visto. Nada más te cobran por sus skins. Así que... Me parece... Por eso digo que es una mezcla entre Fortnite y Overwatch, güey. O sea, porque es una mezcla entre... Entre el diseño estético, pero a la vez te cobran por tantita de la experiencia, ¿no? Porque de ver Mouth Lady así como está, a verle el traje de baño, pues sí preferirías comparte el traje de baño. Que no la han metido, pero... Le estoy dando ideas a Bandai, güey. Le estoy dando ideas a Bandai. Hazme caso, Bandai. Yo sé que quieres hacerme caso, Bandai. A ver cuándo... A ver cuándo te animo. ¿Dónde están los que nos estaban puteando? Están allá, ¿no? Son esos de allá, güey. Habría que ir a partirles la madre, porque la verdad vale la pena. Mira a este güey. Ah, es que quiere... Quiere vida, güey. Pero no tengo para darle vida. A ver, tengo para mejorar habilidades. Es que aquí es todo un rollo. O sea, por eso digo que es una mezcla de tantos juegos. Porque tienes que ir mejorando habilidades durante el combate. A la vez que tienes que ir peleándote, encontrando recursos. Es una mezcla de muchos juegos. Y la verdad es que me gusta bastante lo que he probado hasta ahorita. Venga. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Vámonos! Tremendo guantazo que le metí, güey. Ahora sí vas a ver lo que es bueno, pinche chamaco. ¡No mames! ¡Ah! Espérate. A la verga. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, elrascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Me voy a cubrir aquí, güey. Eso me pasa por creerme. Mira, soy como esta morra, güey. Porque esta morra de ládima es bien presumida. Y a la mera hora le parten su madre, güey. Así estoy ahorita, güey. Me estoy creyendo bien poderoso, pero la verdad no me rijo. No me rijo con la Maud Lady. Pero me voy a rifar, me voy a prender a rifar. Venga, venga, pártale su madre. Este no es el Todoroki. ¿Cómo se llama este güey? El rojo. Bueno, ese güey, el Todoroki de Aliexpress. Y el copia de Zuko. Los dos le tienen que pagar la mano. Espérate. El copia de Zuko es Todoroki. El otro es el Bakugo. El Bakugo. Es que yo... Es lo que te digo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no sé más de Majiro Academia, güey? Llevo a las curas porque siempre vienen bien. También me gusta mucho que te deje ponerlo tanto en inglés como en japonés. Eso siempre es un acierto, güey. Si güey, a quienes no les gustan los goles en japonés, a mí en lo personal me encantan. Pero neta, es una experiencia muy divertente, güey. ¡Hala, verga! Esa era... Esa era Araraka, ¿no? Pero sin duda, lo que más me ha gustado es el diseño de personajes que ya les mostré. Ah, no, no se los he mostrado. Es que... Es que se me olvida, güey. Que he grabado esto desde cero. Pero ahorita les voy a mostrar, antes de terminar esto, la cantidad de waifus que hay. Porque la verdad es que sí está muy bonita. O sea, tienen a la Momo. Tienen a la Yasui. O Uruzui. O Surui. ¿Cómo se llama la ranita? A la Araraka, claro que sí. A una mona china que no conozco que tiene máscara. Está muy rara. Ah, pero mira. ¡A la verga! Pensé que estaba débil ese güey. Madre, está muy malo. Güey, ¿cómo me está dando? ¿Cómo me está dando, cabrón? Qué cabrón es, güey. Me voy a ocultar aquí, güey, para curarme. ¿Por qué? No mames, no he sentido. ¿Cómo me dio ese güey? Pobre Mouth Lady, güey. Seguramente sería más pro si yo no lo compara. Pues no, tengo vida. Tengo cura, tengo cura. En lo que le parte la madre a mi amiguito, yo me juro, güey. Y así ya, yo le ayudo a que no le parte la madre más. ¿A quién le estás pegando, cabrón? ¡Vámonos! ¡Sufran ante mi poder gigantón! ¡Pinche Baku! ¿Qué esperabas, cabrón, eh? ¡A la verga! ¡No es cierto, no es cierto! Todo te lo tomas, literal, Baku. ¡Espérate! ¡Espérate, pendejo! ¡Pinche Baku! ¡Pinche Baku! ¡Ay, mamachita! ¡Oh! ¡No, es que sí se la tomó muy severo el pinche Baku! ¡Ayúdenme! ¡No, ya! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Gracias!